Tras haber realizado su primera confesión y concluido un período de catequesis, unos 30 niños y 35 niñas de Managua recibieron este 8 de diciembre sus primeras comuniones en el contexto de los festejos en honor a la Inmaculada Concepción de María. Los oficios estuvieron a cargo de su eminencia referendísima Cardenal Leopoldo Brenes, quien desde la Catedral Metropolitana de Managua informó que al igual que estos 65 capitalinos, hay miles de niños que reciben su primera comunión en toda Centroamérica y el mundo en celebración a la Santísima Virgen María.